3, 2, 1, Calle 7, inicia el Cerrucho Infernal, la última competencia de la tarde de hoy, en donde los competidores van a tratar de luchar por el último de los sobres, aún a la espera dentro del maletín sobre que tiene puntaje, sobre que necesitan los equipos. Oye, y muy rápidamente el señor Daniel, haciendo uso de sus habilidades en la construcción, logra realizar un corte efectivo, busca el pañuelo, da la campanada y la oportunidad ahora es para Sara. Mientras que Mario con la campanada le da la oportunidad a Denise, un circuito interesante en donde tienen que saltar un burro, luego tienen que ir atravesando este segundo obstáculo, en donde tienen que tener muchísimo...